Bueno José, ¿cómo ha visto el partido? Ahora mismo que acaba de estar aquí el entrenador de Las Palmas, te ha dicho que el Jerez ha ganado el partido porque se le han dado dos goles. No sé cómo lo ha visto. Bueno, es un comentario que a lo mejor vale para aquel que no haya visto el partido y se lo puede llegar a querer. Nosotros tenemos claro que tanto nosotros a nivel interno como los que hoy han podido presenciar el partido tanto en el estadio o por televisión. Creo que ha sido un partido en el cual nuestro equipo, el Jerez Deportivo, ha mostrado una gran personalidad, una gran autoridad y una gran consistencia tanto en el juego ofensivo como a la hora de estar bien organizado. Creo que hemos sido muy superior al rival, que hemos hecho una primera parte que ha rozado la excelencia si no ha llegado a ella. Ante un rival que venía desde el principio con la intención muy clara de que el ritmo fuese bajo y de que se jugara muy poco, de que el partido fuera de muchos parones, de poco tiempo de juego. Y bueno, creo que el equipo ha hecho méritos bastante para irse ya al descanso con cierta ventaja. Tiene valor también, pese a no conseguir la primera parte, el insistir después del descanso, el abrir la lata y poco recibir un golpe en el primer disparo a puerta del rival. Te empata nuevamente y sin embargo el equipo no desespera, no se frustra y sigue buscando con Aínco la portería del rival hasta conseguir acciones de peligro y una de ellas se comete un penalti claro sobre Darío, que es el que al final y al cabo nos da esa ventaja hasta el final. Perdona que insiste, José, sobre las palabras del técnico de la Panam porque le ha vendido un poco como si hubiese sido el robo del siglo. Y los que han visto el partido, incluso también Piranastuque ha sido totalmente opuesto, pero a lo mejor tampoco ha comentado que hay un posible penalti sobre Mane en la primera parte y un posible penalti sobre Jablillo en el 68, recuerdo también que ahí a lo mejor también el partido se hubiese puesto a vuestro favor, incluso antes todavía, de esas dos jugadas que él comenta que son para él que no debían haber subido Marcos. Está claro, si nos podemos mirar con lupa el partido pues encontramos errores arbitrales o posibles errores arbitrales que en vivo no lo ha podido apreciar y que igual que nosotros somos humanos pues tienen derecho a equivocarse y quizás por esas acciones que tú comentas, que las comentas tú, pues podamos nosotros utilizarla para nuestra ventaja, pero no es así. Nosotros tenemos claro que al fin y al cabo lo que tenemos que buscar es esa mejora constante. Sabemos que nos enfrentábamos a un rival poderoso que venía con muchas victorias, que tiene una gran creída en su fila como lo ha demostrado y que cuando ha querido por el partido, cuando tenía el resultado adverso, ha mostrado un gran potencial, más del que parecía con el 0-0, con el 1-1 que ha vuelto a dar ese pasito a trapar, a darle valor a un simple empate. Creo que si ha habido algún equipo que ha querido conseguir la victoria hoy ha sido el Jerez y creo que al fin y al cabo, como te digo, está claro que fuera de decisiones o de comentarios, creo que todo el mundo que ha visto este partido sabe que la victoria es merecedora. La sensación ha sido muy positiva desde que ha avanzado la excelencia en la primera parte, en la segunda hasta el gol de mayo también muy bueno, en la recta final apretando el equipo con la afición, pero ¿qué ha faltado para que no se terminase sufriendo? O sea, ¿qué ha podido fallar para que el equipo en un partido que ha hecho espléndido y que ha podido ganar o ha merecido ganar con más solvencias, ¿qué ha faltado para no estar hasta el 85 sufriendo y buscando el gol de la victoria? Bueno, pues con todo respeto no estuviéramos en segunda ref, si estuviéramos en una categoría en primera, por lo menos sufriéramos tanto, pero hay que estar en una categoría como la que estamos y sabiendo que somos un recién ascendido, al fin y al cabo pues vamos a sufrir casi siempre, esperemos, vamos a intentar que no, está claro, porque siempre queremos intentar cerrar los partidos lo antes posible, pero ya lo dijimos la semana pasada, muy pocos resultados son amplios, todos los partidos se llegan hasta el final con ambos equipos con posibilidades de puntuar o de la victoria y nosotros no vamos a ser menos, entonces tenemos que darle valor a lo conseguido, que se ha conseguido una nueva victoria después de un empate en Mérida, después de una victoria también en casa entre villanovense, que nos hace hacer tres partidos consecutivos sin perder y dos victorias en tres encuentros y que nos hace mantener esa línea que traíamos de dos partidos hoy como tercero y además que nos vamos con muy buenas sensaciones en cuanto al juego del equipo y la actitud. Entiendo que el aspecto mejorado hoy también es intentar aguantar un poco más la ventaja, porque el gol del empate ha llegado, no sé si ha sido tres o cuatro minutos después del 1-0, no sé si ha sido a lo mejor un fallo de concentración o es que Las Palmas ha ido del pilón a por el gol con una motivación extra, ¿no? Puede ser un poco ambas cosas, Juanma, creo que el equipo, como te he dicho, cuando Las Palmas cuando se ha visto con el resultado en contra ha mostrado mayor potencial y calidad en sus jugadores cuando han tenido que ir por el partido o por lo menos buscar el empate y luego es verdad que el gol, bueno, ha venido una jugada aislada que ha sido un saque de banda que ha metido directamente en el área que ha votado en esta área y ha creado cierta incertidumbre que al final nadie ha despejado y le ha caído a sus jugadores en la banda contraria y bueno, ese disparo pues le ha acertado y no ha hecho ese gol. Ya te digo que ha sido el primer disparo creo que hizo Las Palmas durante los 65 minutos que llevaríamos hasta entonces y bueno, son cosas también del fútbol que también tendríamos que mejorar intentar al menos no dar ni opción a ese saque de banda pero es difícil, ¿no? Es difícil que en un partido de 90 minutos pues el rival no le permitamos ni siquiera acercarse a nuestra área sería imposible, al final han tenido ese acercamiento sacando un rendimiento del 100% de una llegada a un gol que demuestra nuevamente lo que comentó Luis, ¿no? que al final lo que demuestra esta categoría es que los rivales con muy poco pues lo aprovechan en un alto porcentaje de probabilidades. Es un entrado a José que le gusta dar muchas oportunidades prácticamente a todos los jugadores de la plantilla y siempre te gusta hacer algún retoque en el once, ¿no? Me llevaba un cinco jornadas y no he repetido en ninguna de las cinco jornadas el once inicial, ¿no? que pasó también la temporada pasada y ha salido brando por Jabilillo pero sí que parece y te lo pregunté en la previa que más o menos el once o por lo menos en Chapin ya a lo mejor el próximo partido, campo artificial, es diferente, ¿no? pero por lo menos aquí en Chapin y dadas las sensaciones que se está dando de momento parece que este es el once inicial del Jerez como digo, alguna variante que siempre pone pero sí que parece que este es el once ideal, como así decirlo, del Jerez de momento, ¿no? Puede ser que a día de hoy parezca eso porque, bueno, la línea que trae el equipo es esa y porque la garantía que está hablando hoy es de hoy o seguridad o confianza que nos dan los jugadores a nosotros para decidir quién juega pues está siendo esa al final muchas veces se habla de que la confianza se la tenemos que dar a los entrenadores, a los jugadores y yo pienso que al revés que esa confianza tiene que ser hacia nosotros de que nos muestre que podemos confiar en ellos, ¿no? y los jugadores que, bueno, que esa es la mayoría que están participando ahora mismo están en un buen estado de forma y eso tenemos que aprovechar por el bien del equipo, ¿no? Evidentemente al final pues lo que intentamos es que haya más jugadores de buena dinámica que al final solamente jugando once pero que cuantos más jugadores estén metidos pues mejor para todos, ¿no? Lo que está claro que al final irá variando posiciones ciertas posiciones en el once durante lo largo de la temporada ya sea por decisiones técnicas, por estado de forma por sanciones, por lesiones, por desgracias que seguramente que las habrá queremos que pocas y pocos graves pero que al final es verdad que, bueno, a día de hoy pues debemos tener un once muy similar cada domingo pero por el estado también de forma del equipo y los puntos que lleváis ahora que son siete puntos en cinco jornadas y los tres partidos seguidos puntuando os dan la razón a vosotros después de las dos primeras derrotas en las que decíais que si volvíais a ser vosotros mismos el equipo iba a competir y iba a sacar su mejor cara como la está sacando en los últimos partidos como digamos, tres partidos sumando, dos victorias seguidas en Chapin Nosotros tenemos claro nuestro objetivo, Luis nuestro objetivo siempre nos marcamos a corto plazo es cada semana, saber que cada oportunidad cada domingo es único y que esos tres puntos que están en juego pues tenemos que intentar sacar los tres o llevar a los tres y bueno, si algún día pues no podemos llevar a los tres intentar al menos llevarnos uno pero tenemos claro que cada domingo tenemos que transmitir una imagen en la cual nuestros aficionados se sientan tanto identificados como que consigamos que se emocionen con nosotros tanto en la forma de afrontar los partidos de manera ambiciosa, valiente y después intentar también que el juego sea vistoso yo creo que hoy la afición o llevamos tres partidos que durante muchas fases de los partidos hemos conseguido esa simbiosis de que el equipo transmita unas sensaciones a la afición de que la cual se sienta identifica, se sienta orgullosa de lo que ve en el campo y lo que ve en sus colores, en su escudo así que bueno, queremos mantener esa línea que la intención va a ser siempre esa que habrá días que tenemos que entender que saldrán mejor o peor las cosas pero que las ideas las tenemos muy claras que esa es nuestra intención sobre todo a corto plazo ir cada semana intentando pues arañar los máximos puntos posibles a ver Gracias.